Han desempolvado un pagaré del 21 de diciembre de 1990. Queremos decirles que todas estas deudas, que fueron parte de la deuda externa, fueron canceladas en el periodo de gobierno del presidente Ricardo Maduro Joes. Por tal razón, nos están cobrando un dinero que la ciudad de San Pedro Sula en ningún momento debe y el cual nosotros nos negamos a pagar. Cuando se hicieron las condonaciones de la deuda externa, el producto del trabajo de Monseñor Oscar Andrés Rodríguez y también el presidente Ricardo Maduro en aquel momento, se rebajó la deuda externa casi un 80%. Ahí quedaron canceladas esas deudas y no tienen por qué estarnos cobrando a nosotros, del gobierno central, lo que son esas deudas. Todo lo contrario, ellos no deben a nosotros mil millones de lempiras, más lo que es el concepto de transferencias, que desde que estamos en el gobierno no han sido enviadas por parte de la Secretaría de Finanzas a San Pedro Sula. Sí, pareciera que es un tema político, esperemos que no sea así, pero realmente la ciudad de San Pedro Sula no tiene capacidad de pagar 1.200 millones de lempiras, prácticamente dejarían en quiebra a la ciudad de San Pedro Sula. En campaña política, en el cierre de campaña, Doña Xiomara prometió hospitales para la costa norte, prometió también los bordos, prometió lo que son las represas y ahora lo que tenemos más bien es un cobro de una deuda inexistente. Bueno, podría ser en el caso del ingeniero Salvador Narrala, pues, que está haciendo una alianza, nosotros hemos tenido acercamientos con él, pero no hemos concluido todavía el proyecto. Ahora, lo que sí nosotros estamos viendo, pues, es que la ciudad de San Pedro Sula no puede ser sacrificada con ese cobro inexistente. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? En este caso estamos mandando una respuesta de parte de la gerencia legal y también de parte de finanzas, donde nosotros podemos revisar que ese dinero, 1990, 21 de diciembre, estamos hablando de hace 33 años, ese préstamo prácticamente ya prescribió y no tiene por qué cobrar los finanzas. Sí, categóricamente podemos decir, no vamos a pagar ese dinero, ese es un préstamo que se otorgó en Tegucigalpa y no sabemos dónde lo utilizaron.